¿Cuál es la sesión de la negociación de la importancia de tener un procedimiento, de tener la información adecuada y de hacer un plan de acción que nos permita llegar al objetivo que hemos planteado? Entender todo el proceso es entender también la parte que corresponde al cliente. Yo creo que el proceso de negociación, las técnicas de negociación son aplicables a cualquier sector y a cualquier región y por tanto el establecer una metodología adecuada en la negociación entendiendo cuáles son las variables más importantes puede incorporarse a cualquier entorno tecnológico o sectorial. Gracias por ver el video.